Las 50.000 mujeres Por supuesto que sí, bienvenidas 50.000 mujeres Las patronas las tenemos ya Aquí presentes En el barrio San Luis Gracias por estar con nosotros Compartiendo las fiestas del sol Compartiendo el Indy Rhyme y Chalutani Patronas a bailar y a zapatear Bienvenidas a las patronas 50.000 mujeres de San Juan de Tierra Blanca Buenas mujeres 50.000 mujeres a recuerdo de zapatear A ver muchachas Las 50.000 mujeres Ya se presenten en estos momentos Clicando a todo pulmón Esto es año tras año Unidos Todos los barrios vecinos Amigos, familias, privaces Directivas, patronas Viva el Juanito, señoras Viva Viva el Carito Viva Viva Ciudadela Viva Viva los Friotes Viva ¿Cómo se baila? Sí ¿Cómo se gusta? Así ¿Cómo se gusta? Así muchachas Esta es la alegría La alegría de nuestros barrios Nuestros pueblos Tierra Blanca Cercao Luganela El Rancho Al sol de nuestras 5 patronas Liderando a nuestros barrios Echándole al gusto Justo al zapateo Zapaté 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 ¡Viva San Juanito, señoras! ¡Viva los Friotes! ¡Viva! ¡Viva Tierra Blanca! ¡Viva! ¡Vamos, que baila! ¡Vamos, que goza! ¡Vamos, que gusto! Por supuesto que sí, agradecemos a las patronas Margarita y Maquito, Jenny Yacelga, Jenny y Maquito, y Edad y Maquito y Rosa Xerca, las patronas las tenemos aquí presentes de Tierra Blanca. A ver muchachos, esta apenas comienza el día de mañana a las 3 de la tarde la concentración en este mismo parque. Bailaremos desde el mismo sol y zapatearemos como mismo en gusto, gritando con el sabor, zapateando y sacando polvo del piso, carajo. Viva Teguanito, señora, viva Tierra Blanca, viva los friotes, viva la reinita, venga la reina, 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 venga la reina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!